Miles de hondureños en México reanudan caravana migrante hacia Estados Unidos Una columna de miles de migrantes hondureños emprendió al alba de este domingo su caminata desde la mexicana ciudad Hidalgo, sur, con dirección hacia Estados Unidos, tras haber librado la frontera con Guatemala. Parte de la caravana migrante, que partió de Honduras hace más de una semana con más de 4.000 personas, logró cruzar ilegalmente el río fronterizo y evadir la vigilancia de cientos de policías mexicanos sobre el Puente Internacional, por donde solo se permite el paso a mujeres y niños. Nadie nos va a detener, si ya nos aventamos al río y ya hicimos de todo para llegar hasta acá, no nos detienen, dijo a la AFP a Arón Juárez, de 21 años, quien caminaba con dificultad debido a llagas en sus pies y viajaba con su esposa y su bebé de meses. La caravana ya recorrió más de 700 KMS desde la hondureña San Pedro Sula, desde donde partieron el 13 de octubre, hasta de Ciudad Hidalgo, en el sureño estado mexicano de Tiapas. Los migrantes se dirigen ahora rumbo a Tapachula, la primera parada de un recorrido de al menos 3.000 kilómetros hasta la frontera entre México y Estados Unidos, su destino final. En el trayecto el número de migrantes se redujo debido a que unos 1.500 optaron por desertar y regresar a Honduras, según información del gobierno mexicano. El éxodo ha sido fuertemente criticado por el presidente estadounidense, Donald Trump, quien ha amenazado a Guatemala, Honduras y El Salvador con quitarles la ayuda financiera si no contienen la migración ilegal. AFP